¿Y qué? Oye, ¿qué va manejando? Pues ya está... ¿En un... ...subcomparto o es una SUV? Ándale, vámonos... ...a la guerra con ese... ...auto equipado Es por otro lado, ¿no? No, está en las vallas y no pudo salir por las vallas ¿Cómo? Ahí en las vallas donde no pudo salir por las vallas Mira el rayo Mira el rayo Checa No pares, joder Vamos a mar... Ya que se puede salir por las vallas No puedo ver la velocidad yo El admin nos está sacando la mierda, nos quiere tirar abajo Ey, ¿qué pasó? Ya va a ser... ya va a ser lo de noche ¡Está bien andate bien! ¡Está bien andate bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Refuerzos en camino! ¡Ah, cabrón! ¿Qué hay por aquí? Aquí está la zona... ...infectada A ver... ...la zona infectada, ya te pasaste Creo que está... ...ahí esos globos Esas cúpulas, dices tú. ¿Qué pasó? Se bajó. Ay, ¿por qué? Bueno... Nos están tirando rayas arriba. ¡Ahí va otro! Arriba está uno. Ah, no tengo balas. El pinche Admin me hizo algo. Lo mato con el rayo. Ah, también el Jacobo. Jajajajaja No sé, pero a ver si el cajones te puede revivir. Ay, nos paró el servidor. No, 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 no. ¿Qué, ya no hay zombies? ¿Tú puedes corregirlo, Jacobo? Este día creo que sí. Es que no nos matan un rayo ahorita. No, 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 no. ¡Gracias!